¡Cuidado! ¡Vamos, papá! ¡Abrao! Ven, escuche ¿Cómo tienes que esperar A que un hombre descienda Cuando ve Las aguas en el estante? Ven ¿Cómo tienes que esperar ¿Sabes por qué? Tu milagro cumplirá Porque se vuelve Las aguas de el estante Escuche Porque el maestro quedó Que ofrece las salidas Las aguas se vuelven, se vuelven, se vuelven Y no se detectan Se vuelven las aguas En ese lugar 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 Escuche Ya no tienes que esperar A que un hombre descienda La alegría Porque se alería En ese lugar En ese lugar Se vuelven las aguas En ese lugar En ese lugar Ya no tienes que esperar A que un hombre descienda Las aguas se mueven, se mueven, se mueven Y no se retengan, se mueven las alas En este lugar, 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 se mueven las alas Escuche, cuando la fuerza termina Dios se activa en esta tarde Dios tiene la solución para tu problema Deja que se mueven las alas en esta tarde Para tu vida y gracia ¡Aleluya! En este lugar, se mueven las alas 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 Se muere con tus manos y ahora, se muere, se muere Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere